¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Iván y hoy continuamos con One Piece World Seek Seeker Y veamos, ya creo que es el capítulo final, creo, porque se viene con todo Vamos a la plaza a ver qué se cuentan ¡Dios mío! ¡Dios mío! Creo que se van a armar, se arma la guerra ¡Jan! ¡Pure, pure, 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 pure! Busca a Jan y habla con ella, ok Bueno, Jan va a estar en el cementerio porque ahí murió su mamá Terminan de hablar y nos teletransportamos Ok Cementerio, esto es como la misión de Zoro, una misión secundaria que había que hablar con toda la gente de toda la isla Y te decía que lo vieron en tal lugar, así, y al final estaba en un puerto Veamos si está en el cementerio porque ella siempre que se siente mal va a ver a su mamá No, esta vez no, esta vez no, está acá Ah, no, sí, qué suerte, otra vez le atiné No, esta vez más ¿Qué pasa? No es nada que nos preocupes ¡No te voy a decir que no te muestras! Todos los ciudadanos son mi familia Mi madre, mi hermano, no están sin ti Y me han estado en un lado de mi ¡No te quiero que no te quede mal! No te quiero que no te quede mal! ¡No te quiero que no te quede mal! ¡No te quiero que no te quede mal! Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué tienes le Magnus or Molina? En este caso hay allí Número. ¡Estamos aquí! Cada gare y 상すごいgresista ¡No te quiero que ve hablo de ella! ¡Están tan validos hasta las dos! ¡No te quiero servicios! ¡No te 자기ieras! ¡Todo sin gracioso! ¡No te quiero ir a las transformaciones de la familia! ¡Número que te llama! ¡ Yam 자� eveo! krín… Si te llamamos yo, ¡Bueno vamos a salir sobre la gabe! Aquello no will in the next door siempre, No te olvides de dejarme en este momento. Así que no te vayas solo. Luffy... Gracias. Vamos, Janne! ¡Vamos a parar de parar este conflicto! ¡Pero! 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 ¡Lo he entendido! O es, o se lo dice a Vivi en Alabasta. Porque esa escena me recordó mucho a Nami cuando le deja el sombrero. Pero lo que le dice me recuerda a la saga de Alabasta. ¡Rufi! ¡Ah! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Todos! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¡Yo también! ¡Gracias! La partida anterior... Espera, todavía no tengo que ir ahí. Porque no me dejaba empezar de donde lo había dejado al episodio. Porque ya estábamos en una misión. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ok. Cambiemos de haki. Tú te lo buscaste, Kuma. Va, no es un pacifista, no es Kuma. Eh... Acá entro... ¿Así? Ah, no. Acaba con los marineros, dice. Ok. Pero están dentro los marineros. ¿Cómo se supone que entre? Vamos, debe ser por allí va. No, no veo otra... Otra manera de entrar. Ahí está. Si era por allí. Ok. Nos ocupamos en los marineros. Quiero agarrarlo por detrás. A ver si puedo... No, ya me vio. No me gusta... No me gusta... No me gusta... Ese modo. No me gusta este modo porque... Bueno, este si lo puedo a darle un ataque. Que como que quitamos menos vida. No me gusta. Bueno, a ustedes están fuera... A la vez... Yo realmente sé tanto... ...no he pensado. Ya tengo algo... Ok, examinan el interruptor, o sea que tengo que subir. Es muy difícil, estoy muy acostumbrado al analógico y jugar con teclado y ratón, todavía no le agarro bien la mano. Espera, cambiemos del modo. Ahora, él. ¿Y nadie más? No, no hay nadie más. Ah, acá había uno, no lo vi. Ok. ¡Listo! No me di cuenta que estaba... que estaba ahí arriba. Bueno, igual ya llegamos. Es también el interruptor del altavoz superior. ¡Ahí está! Tengo tres. ¿Dónde está Talcón Rojo? Mientras ya está Haki del Conquistador. Mira, 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 mira. Estuvo bueno, eh. Estuvo buenísimo. No me digan que no estuvo buenísimo. No me digan que no estuvo buenísimo el Haki del Conquistador. No me digan que no estuvo buenísimo el Haki del Conquistador. No me digan que no estuvo buenísimo el Haki del Conquistador. No me digan que no estuvo buenísimo el Haki del Conquistador. Me da vértigo esto, ¿eh? Voy a subir directamente ahí Ahí está, ya lo veo, ya lo veo ¿Esto es? Estoy en lo más alto y parece que acá no era Pensé que era este, pero parece ser que no A ver si me pongo arriba de él, no Enseamina el altavoz superior Ok, acá Ah, no está un enemigo, ¿a qué volvieron a aparecer? ¿Será esto? Ah, sí, esto era Ah, claro que yo me vine ahí arriba en vez de venir acá Ya, 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 ya Ok, tengo que bajar Puse así para ver si era por acá Pero parece que hay que seguir bajando Por acá Acá estamos No, hay que seguir bajando ¿Yo tanto subimos? Acá estamos 33 metros Un pisito más, creo O dos pisos más Y acá debería de estar ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo... ...vivo... Es igual. Te dije todo, ¿verdad? Gracias. Pero... Espero que haya caído inconsciente. Ah, bien, bien. Solo se desmayó. ¡Jobber! ¡Déjame! ¡No me lo permiten! ¡Déjame! Ok. No hace falta buscarlo, ¿no? Porque sabemos dónde está. Ahora no puedo usar un viaje rápido. Tengo que ir a pie. Ok, voy a pie. ¿Me cruzaré con alguien en el camino? ¿O me hacen ir a pie de onda nomás? ¿Cómo será? Bueno, pero haciendo así llegamos muchísimo más rápido. Uy, no. Pero para ahí no era. Ya llegamos. Si hago acá, sí. Y acá me desplazo para acá. Me agarro de este cartel. No, todavía no puedo. ¡Ay, Dios! Ya vengo. Bueno, ahora sí, ahora sí. Vinieron a dejar algo, un paquete y tenía que firmarlo. Pero bueno, ya llegamos. Uy, se lo repuse ese mientras saltaba, ¿no? Bueno, ya llegamos. ¿Qué tengo que hacer? Busca a Isaac. Igual Isaac debe estar en la prisión. Ah, no, no está esperando acá. ¡Oye! ¡Hm! ¡Fuzaken na! ¡Fuzaken! 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 ¿Qué es esto? No son problema porque puedo activar El Haki de Emperador y ya estoy Tanque Maestro Ah, vos sos tanque maestro Cagaron todo Haki de Conquistador Ay, me vienen más Esto tengo que destruirlo Bueno, ustedes Me gusta, me encanta el Haki de Conquistador Bueno, ya están muertos todos ¿Qué? Ah, bueno, bueno Ahí se desplazó ya tienen No entendí por qué no me dejabas un viaje rápido Pensé que íbamos a cruzarnos con alguien Pero no ¿Saben quién falta que aparezca? El Almirante Va el jefe de la Marina Este culiao Ok Ok Si este es el capítulo final O puede que no Depende de cuánto llevemos de episodio Media hora Si dura solo 15 minutos Si es el capítulo final Base naval Vuelve a la Plaza Esmeril ¿Ahora sí me vas a dejar hacer el viaje rápido? No No me deja No hacen que vayamos volando No entiendo por qué Si Si no nos hace interactuar Ni nada Con alguien Ok, puede ser porque se cortaron Las comunicaciones Y para No Uy, menos mal Como para ponerle un poco de De suspenso a la trama No hace que vayamos a pie Si me llegan a dar ahí Me caigo al agua Ahí está Estás esperando que me salga para garrar Llegamos rapidísimo con el roqueto ¿Se imaginan? Si no lo tuviéramos Tardaríamos Días 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 del juego ¿Vale? Días ¡Suscríbete al canal! 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 ahi veo la prisión pero no me gusta para nada lo que estoy viendo ahi el agua ok ahora llegamos a un problemon aunque no ese es el que llama a los demás seguimos por acá lo siento paso directamente de ustedes aunque de kuma no, no puedo evitar pelear con él listo va siempre digo kuma este es un pacifista kuma es el verdadero ahi están, acá están los robots y la marina creo que voy a poder usar el hack de conquistador acá si oh pues justo se interpuso uno de la marina ah mira a los robots lo deja aturdido nada más ah y le ataca a la marina le ataca a la marina los robots le atacan a la marina esta caja me interesa los mismos robots atacan a la marina y entre ellos y entre ellos se atacan ok ah como que no le dio cagaste decime que se le da me hicieron quedar mal maldito robot bien marquemos la otra zona vamos rápido y este está lejito creo que ya sé por qué se activaron el viaje rápido porque desactivaron la comunicación uy quería llegar ahí igual llego rapidísimo y vamos por acá creo que lo peor que hice fue decir que iba a derrotar los robots debí dejar el episodio en todo lo alto creo que llego hasta allá tranquilamente si si llego me gustaría agarrarme de ese ahí está y no me vuela no me vuela no me volaba no no me volaba estaba apretando para que vuele para que haga el girito y no lo hacía ah creo que ya sé por qué porque ya lo hice para llegar hasta esa zona ok ok de los roles aprenden que tan lejos nos dejaron y nos dejaron lejos al usar esto una vez ya la segunda vez no me deja usarlo así que mejor piso genial 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 a ver tranquilidad vamos tranquilidad tranquilidad ahora tengo que llegar allá me voy así y voy a caer ahí en esta basecita y recién ahí uso el poder de nuevo ah bueno bueno que el juego haga lo que quiera yo no quería hacer eso pero bueno creo que mejor si me caigo y voy así bueno así y no sé si llego hasta allá arriba no no llego así que ya tengo que venir por acá pasamos directamente del enemigo anda cagada Luffy como te puede atorar ahí vamos ya sigamos vamos 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 que ya sigamos ya sigamos acá es ok estoy viendo que nos estamos encontrando con todos los personajes que nos encontramos a lo largo del juego a ver si enganchamos alguno o no ahora sigue este que son molesto por favor detenete si no la otra sería de cubrirme es que no me avisan cuando van a atacar eso es lo único malo ah bueno encima le atraviesa mis poderes lo que faltaba el problema no es acabar con los robot el problema es llegar hasta los robot que nos desplazamos va no podemos desplazar rápido ahora no puede usar viajes rápidos yo pensé que podíamos hacer viajes rápidos y por eso dije que hagamos esta misión ahora el video se me va a ir a una hora más o menos acá voy a tener que volar para llegar hasta acá ya llegamos pasamos pasamos directamente de ello bueno que bueno que estaba manteniendo a salvo nuestro barco bueno vos solito te viniste ah bueno que tengo que hacer acá dentro del plazo porque ah era re duro no me está dando más ok y ahora acá a minato uy ciudad minato pas eso va a ser un problema llegar hasta ahí 5 no nos quedan 4 y dejamos el episodio nos quedan 4 nos quedan 4 ponele 4 8 minutos va yo según yo creo que en un minuto llegamos a cada lugar así que en 8 minutos ya completamos esta misión y podemos dejar por ahí el episodio que el minuto pase tengo que subir a esa montaña y da zafiro pasamos de esos pirata mira topacio está por allá pasamos esto pirata está llenísimo de pirata la isla encima del juego como que no me cargan los FPS que por momento se puso lento cada vez salen más pirata bueno esto lo mato rápido así bueno y ese zafo de onda un montón que estoy por acá creo que estoy por acá uy acá no puedo usar ninguno ningún impulso pero bueno ah no creo que si me puedo agarrar de los personajes ah no pero no me impulso ok pasemos de ello que no me sirve nada de ello por ahora ya llego ya llego ok llegamos llegamos bien bien la hicimos es solo protegerse y ya Franky su luz en los pezones a ver entonces todo esto ya está me vengo para acá que para llegar que para llegar hasta acá va a estar difícil pero bueno lo voy a intentar yendo desde el cementerio ve ahí tardamos menos de un minuto para derrotar los robots ahí está cementerio creo que si llego usando mi cosito para planear para volar ahí me la jugué sí sí llego sí llego porque uso esto y llego tranquilamente sería muy difícil hacer esto sin sin el coso este ah no llego igual no hacía falta usar ciudad cero ah mira me dieron justo queda por allá ah me volvieron a dar y volví a amagar de acá y ahora este arbolito cuando me salga para gastar acá por por acá hay un coso de mono que me hacía usar mis manos como si serían telaraña ir así por la ciudad está muy bueno ah por acá por favor que se agarre ese árbol ah no 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 era por acá pero acá me hizo vos acaba con todos los robots pero 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 ¿qué? ¿qué me estás contando? no entiendo no entendí la verdad no entendí que quería que haga porque si me dice que me encargue todos los robots de esta isla uff pelita eh quizás un dolor de cabeza para el IVAN de mañana o fue para decirme que acá había un robot acaba con todos los robots ah ya están ¿qué pasa crack? bueno eso pudimos haber evitado ¿no? ok hay que protegerse hay que protegerse hasta que uno se quede hasta que se quede inquieto no esas bolitas no ok ese es el E1 copado el de acá listo ese era más duro que el otro menos mal mejoraba mi personaje al máximo porque si no bien 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 estáis acá me queda acá y ese sería el último y dejamos el episodio listo gente listo 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 ah no no voy 7 me faltan me falta uno por acá me falta agarrar uno por ahí no maldición ok después cuando vea el video voy a ver dónde era y empezamos desde ahí bueno yo quería ver qué escenita nos salía pero no voy a seguir a completar todo acá otra vez para adivinar dónde hay robot acá acá están los robot venga ya saben cómo derrotarlo solo nos protege aprovechemos hay mucho nos protege nos protege nos protege no eso no por acá hay un robot este que está vivo de onda ahí está los pillamos los dos uy y solo queda este listo ah no me queda más robot ah no ya están todos bien y ahora tengo que volver acá creo a ver está todo listo rojo rojo ahí listo tengo que volver acá acá ok gente el chico nos dijo boli boli quiero dejar esta parte lista que robó en la entrada de la base acá están bien y con esto ya completamos todo uy pobrecito listo nos queda nos quedan estos dos y me queda ese listo bueno gente ahora sí hicimos todo bien misión completada bueno no tengo que reunir en ciudad zafiro gente ahora sí dejo el episodio por acá seguro hice un corte para agarrar este último ahí había despedido el episodio pero dije no voy a estar desactivado el viaje rápido ok mañana empezamos desde este punto y ya el capítulo final así que nos vemos espero que les revienten el botón de me gusta ya saben si gustó el video dejen su me gusta si no están suscritos al canal suscríbanse para continuar la serie de one piece y nos vemos mañana con el último episodio adiós chau y chau chau